La invitación sigue, sigue en pie la invitación. No, a mí no se nos va a olvidar. Bueno, y ahora vamos al escenario con una mujer que yo de verdad no me creo, vámonos. Vámonos. Yo no me creo que ya han pasado ya 40 años en el mundo de la música, cosechando éxito tras éxito, con tantísimo arte y tanto talento de una tierra también. Claro, que ya viniendo en la tierra que viene... Pues esto es como, te diría yo, como los coches buenos. Que el arte lo trae de serie. Claro. Y sí, efectivamente, como tú, Yen, dices, está de aniversario nuestra artista invitada de hoy. 40 años en los escenarios. Desde muy chiquitita ya ganó en el colegio un concurso musical. Desde entonces está derrochando arte allá por donde pisa una tabla. Hoy está con nosotros, estamos de fiesta, señoras, señores, viva Jerez, María José Santiago. ¡Vamos! ¡Ale tú, cuarto! ¡Ale tú! ¡Bienvenida! ¿Qué tal, guapísima? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Nosotros encantados de tener aquí María José Santiago. 40 años ya en el mundo de la música. ¿Se lo creen? Pues sí. No. Efectivamente. ¿Y quién dijo mío? ¿De amarillo? Bueno, yo soy mi color preferido. Me encanta el amarillo. Me encanta el amarillo. Yo me pongo amarillo. Bueno, me compro los bikinis de amarillo, los vestidos de amarillo, todo amarillo. La braga amarilla. Ya sabemos algún detallito más íntimo de María José Santiago. Claro. Oye, y algún detallito también importante, porque 40 años en el mundo de la música, imagino que seleccionar un momento de todos esos 40 años de profesión es muy difícil. Pero, ¿con qué momento te quedarías? Ese momento que te tocó el alma, en el que por fin consigues ganar un concurso nacional de talentos como era el Gente Joven, ¿no? Que te lanzó a la Zama. O cuando fuiste amadrinada por la mismísima María Jiménez en el Tívoli. Bueno, yo creo que un momento importante en mi carrera, tengo muchos, ¿no? Pero, efectivamente, el programa de Gente Joven era yo muy jovencita y eso fue una cosa maravillosa, porque además yo no creía que iba a ganar. Yo no me lo creía. Aquello fue una sorpresa enorme. Y, bueno, eso es uno de los momentos. Otro de los momentos cuando fui a cantarle al Papa Francisco en representación de los gitanos de España. Momento cumbre también. Momento cumbre, momento que yo, bueno, yo qué sé, llena de emoción. Bueno, hay muchos momentos. El momento donde yo actúo por primera vez y me presento ante mi público de Jerez en el Teatro Villamarta. Ese otro momento fantástico porque la vuelta la daba la gente comprándose ropa en las tiendas para ir al estreno y para ir a ver a María José Santiago. Qué bueno. O sea, son momentos, sí, sí, a lo mejor me lo comentaron. Daba la vuelta al Teatro Villamarta, daba las colas. O sea, son momentos muy bonitos. El momento cuando voy a México por primera vez, que empiezo a triunfar en México en el año 92. Hace un rato. Y hace un ratito. Eso es que, por cierto, volveré, si Dios quiere, ahora en septiembre. En fin, que son muchos momentos los que tengo. El momento cuando me lleva por primera vez José Luis Moreno a Italia a cantar con Rafael. Ahora vale, o sea que son 40 años. 40 años, 40 años, me dan pa' mucho. Tú vienes de familia de artistas, el arte te viene en la sangre. Tu padre cantaba. Tú has dicho que tu padre no ha sido famoso porque no ha querido salir de Jerez. No, mi padre no quería el mundo del arte ni que lo matara. Él empezó con Lola Flores, era más chico que Lola. Empezó con Lola y cuando Lola se va a Madrid a hacer la película de Martín Gala, él es niño, porque le decía al niño, niño, tú te vas a venir y dice yo no me gusta esto. Y como a mí esto no me gusta, pues yo canto para mis amigos y me emborrazo con mis amigos, pero yo también no lo quería tampoco para mí. Pero sí estaba muy orgulloso de ti. Sí. Y tú dices que uno de los momentos que más orgullo él sintió fue en una actuación tuya en Navidad en tu tierra, en Jerez. En Navidad, claro. Es que mi padre no iba al teatro, iría unas dos veces y mi madre iría de lo mismo porque se pone tan nerviosa y se pone muy malita y ella no quiere. Pero bueno, ella se mete en el camerino. Pero mi padre se ha sentido en muchos momentos feliz y orgulloso de la carrera que yo he llevado. Y entonces, bueno, pues, ¿qué quiere que te diga? Era su hija. Sí, un pedazo de artista, porque mi padre puede ser muy orgulloso de mí, pero si me escucha cantar, pues yo no creo que estuviera tan orgulloso de mí. En fin, María José, 40 años que celebras, además, en el mundo de la música con un disco con grandísimas colaboraciones. Estábamos hablando, pero colaboraciones de lujo. Háblanos un poquito de ese disco. Qué lujaso. Pues mira, en una de las canciones este disco viene Pitingo, Miguel Poveda y Bertinos Borne. Casi nada. Casi nada. Con Pitingo canto la de Corazón Loco. Sin firmar un documento. ¿Cómo era? Me ha pillado. Bueno, estudiate ahora para los conciertos, eso sí. Pero bueno, increíble, ¿no? Increíble que yo no me acuerdo. Sin firmar un documento. Ni mediar un premio a miso, gracias. ¡Qué maestro, bien! Sin cruzar un juramento hemos hecho un compromiso. ¡Hazá! ¡Hazá! El público se te arranca a la media vuelta. ¿Ve, María José? Sin promesa nos marchamos, ni me obliga ni te obligo, pero así sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Bueno, y sí, que... Lo que es el directo me ha traicionado. Me ha traicionado un momento y luego la ha recuperado con Crece. Bueno, le pasó el otro día a Rosalía, ¿eh? Que le tuvo que decir Antonio Bandera... Por aquí, por aquí, por aquí. Yo no me acuerdo. Bueno, a Julio Iglesias, la inauguración de la Expo. En fin, estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Bueno, proyectos, planes para el verano, conciertos, actuaciones, descanso. Has dicho ya, a partir de septiembre te vas de gira por la tierra de las enchiladas. A México, he estado en Madrid ahora, muy bien. Voy a Lisboa, iré a Marruecos también, estaré el once en Marbella, en fin, tú sabes. No tengo las 70 conciertos que tenía antes, pero bueno. Pero bueno, poco a poco. Pero poco a poco. Y yo, no, pero es que además yo me lo he tomado muy, muy... Dosificar, hay que dosificar un poquito, calidad, dosificar y disfrutar. Disfrutar de la playa, disfrutar, que yo me he metido muchas carreteras en mi cuerpo y la verdad ya una no está para eso. Tu padre era inteligente, después una cosa es que te gusta el arte y otra cosa es que también estar ahí pendiente de sacrificio. Una vida de artista es muy dura y muy sacrificada. De verdad, Eva, que me lo he tomado desde hace unos 10 años para acá. Voy eligiendo donde yo quiero cantar y donde no quiero cantar. Y atención que ha elegido estar aquí esta tarde con nosotros a pasar la tarde y a cantarnos qué. Pues a cantar un tema maravilloso del disco compuesto por Melu, esta cantautora maravillosa, que además habla del amor, pero del amor en general. De cuando Cupido viene y te hace... Y cuando menos te lo espera, tú dices, pero esto qué es, esto qué es, que no me lo esperaba. ¿Te acuerdas de la letra? Sí, hombre, sí. Qué malo es. ¿Y cómo se llama ese tema? Al amor no le conviene, al amor no le interesa. Que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta. ¡Olé! María José Santiago. ¡Olé! Cuántas veces al amor llegamos tarde, aún sabiendo que te llamas no le abres. Es el miedo a sufrir, lo que nos hace ser cobardes y mentimos para no sentirnos vivos. De repente nos atrapa sin remedio y es entonces cuando vamos comprendiendo que no hay forma de escapar, que no hay forma de escapar, que te atrapa y ya ni más. Y a su antojo se convierte en tu vida. Al amor no le conviene, al amor no le interesa. Que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta. Al amor le da lo mismo, tiene peso no permiso. Porque él rompe las cadenas y se cuela sin decirlo. Al amor no le conviene, al amor no le interesa. Que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta. Al amor le da lo mismo, tiene peso no permiso. Porque él rompe las cadenas y se cuela sin decirlo. ¿Cuántas noches sin dormir pensando en él? Escuchando una canción aún sin saber. Si vendrá a visitarme, o al mentirle se hizo tarde. Y quizás no quiera ya saber de mí al reprocharle. De repente nos atrapa sin remedio. Y es entonces cuando vamos comprendiendo que no hay forma de escapar, que te atrapa y ya no hay más. Y a su antojo te convierte en su mitad. Al amor no le conviene, al amor no le interesa. Que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta. Al amor le da lo mismo, tiene peso no permiso. Porque él rompe las cadenas y se cuela sin decirlo. Al amor no le conviene, al amor no le interesa. Que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta. Al amor le da lo mismo, tiene peso no permiso. Porque él rompe las cadenas y se cuela sin decirlo. Al amor no le da lo mismo, tiene peso no permiso. Porque él rompe las cadenas y se cuela sin decirlo. Al amor no le da lo mismo, tiene peso no permiso. Y ella es Natalia, mira qué belleza. Natalia, muy bravo. Mira qué belleza. Y ha bailado supernamente. Gracias María José, siempre un placer tenerte. A vosotros. Gracias, muchas gracias. Éxito. Bueno, nosotros ya comenzamos saludando a nuestros invitados. Adiós.